Hola, soy Suzy de los Santos con Muévete Carolina. Me encuentro en la casa del equipo de béisbol de los Durham Bulls. A unas cuantas semanas de finalizar la temporada de este año, los Durham Bulls están peleando para obtener una posición en la post-temporada. Ellos están buscando su primer campeonato internacional desde el 2003. Aquí tengo a Joel Guzmán. Joel, cuéntanos, con la estampida de septiembre, ¿qué podemos esperar de nuestro equipo favorito? Bueno, sabemos que vamos a tener la corona aquí a Durham. Tenemos un buen equipo y este año, en septiembre, en los play-offs, sabemos que vamos a correr este campeonato. Claro que sí, y aquí estaremos apoyándolos. La fiesta de la familia tomará lugar en el Carboro Town Commons. Es gratis para el público. Este viernes en el RBC Center podrán ver el evento Pop Goes the Wiggles en vivo. También en el RBC Center, empezando el 22 de octubre, podrán ver Walking with the Dinosaurs, una experiencia en vivo. Los boletos están a la venta en Ticketmaster. Muévete Carolina, es presentado por DurhamStatesWater.org y USA Vía México. Yo soy Susy de los Santos, hasta la próxima.